Si en mi mente haya existido algún motivo tan especial para hacer una canción Eres tú y a grito abierto lo digo y sin lo dudas pregúntale al corazón Si en mi mente haya existido algún motivo tan especial para hacer una canción Eres tú y a grito abierto lo digo y sin lo dudas pregúntale al corazón ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? Si por primera vez cuando aquel día te miré mi alma tranquila tuvo un síntoma de amor ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? Si por primera vez cuando aquel día te miré mi alma tranquila tuvo un síntoma de amor Hoy un ángel se ha cruzado en mi camino tan bonita de mejillas sonrocadas y de castigo una carita angelical Hoy un ángel se ha cruzado en mi camino tan bonita de mejillas sonrocadas muy juvenil de mejillas sonrocadas y de castigo una carita angelical ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar? La luna primicia me seré enamorado La luna primicia me seré enamorado Si entre mis brazos quieres dormir y soñar ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar? La luna primicia me seré enamorado Si entre mis brazos quieres dormir y soñar Si entre mis brazos quieres dormir y soñar Si entre mis brazos quieres dormir y soñar ah! Ah! 4 eh! ah! a Como un viejo piano Tarde ya y sin saber dónde Despierto sin rumbo Porque un litro de vodka he bebido ayer Y una rubia en mi cama siempre me espera tal vez Pesadillas de cine que te hacen morir sin nacer La mañana es tan gris como esos besos de nadie Y la canción al revés si me pesa ni pies me recuerda Cuando hablamos por fin de luchar y vivir Del amor que tú sientes por mí La verdad es Yo no soy nadie sin ti Quiero tener tu amor divino y rosa Y olvidar por ti el dolor de ayer Cerca de ti Sé tu nombre Sé tu sombra Tener tu amor En tu cama de rosa Aunque quiero correr De casa nunca me alejo El amor de verdad No se puede lograr con dinero Pues tan lejos estás haciendo leo y el sur Intendo soñarte entre la multitud Mis ojos se van Si Solo tu amor es la luz Quiero tener tu amor divino y rosa Y olvidar por ti el dolor de ayer Si